En la continuidad volvemos a la ciudad de Rafaela porque allí con un apoyo unánime de la Cámara de Diputados Nacionales y también Senadores Nacionales se dictó realmente la Ley Nacional Nº 27.062 que autoriza a la inminente ya formación de la Universidad Nacional de Rafaela. La verdad que fue un desafío, fueron tres años duros de trabajo que uno resume quizás en el número 27.062 la satisfacción de haber cumplimentado un proceso para la generación de la tercera universidad en la provincia de Santa Fe con sede en Rafaela. Después de un trabajo al que le pusimos mucha seriedad, al que recogimos muchos aportes de la región muchos aportes de universidades nuevas creadas, de prestigiosos docentes universitarios, rectores donde también recibimos críticas y nos ayudó a mejorar el proyecto donde recibimos negativas y eso nos fortaleció en las argumentaciones para seguir adelante convencidos que la provincia necesitaba una universidad más y convencidos que esta región en particular tenía que tener su universidad. Ahí claramente lo que uno trae aquí es la impronta de todo el trabajo educativo a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestro trabajo desde el municipio fundamentalmente. La educación siempre fue un tema central de preocupación para nosotros. La identidad que le fue dando el propio empresariado cumpliendo los verdaderos desafíos de muchas décadas atrás donde se fue conformando un verdadero centro de la metalmecánica el sector autopartista de la industria automotriz, la cadena agroalimentaria. ¿Cuántas cosas hay para innovar hoy dándole valor agregado en el desarrollo que no cabía una duda que pasa por la preparación de los jóvenes? Todo el empuje, toda la vocación emprendedora de las empresas de la ciudad y de la región sin duda que marcan una impronta y también todo el acompañamiento del sector público generando las condiciones de una articulación positiva entre lo público y lo privado generan una región con un potencial enorme y con una trascendencia importante a nivel nacional. Y estas cosas son las que después permiten arraigo de iniciativas de este tipo. Porque uno no está sembrando en terreno que no está elaborado previamente, sino que está abonado con mucha vocación de trabajo, de esfuerzo, capacidad emprendedora. Y esto nosotros sabemos que esta semilla de transformación, esta herramienta de transformación como es la universidad va a generar aquí seguramente buenos frutos. No es un simple anuncio político, sino es un compromiso de toda la comunidad rafalina que seguramente ya se marcan pautas de trabajo para un 2015 intenso de actividad. Sin duda, porque todos nosotros, y se lo hemos planteado al Ministro de Educación, nuestro compromiso en la iniciativa del proyecto, en llevarlo hasta el final, y nuestro compromiso en toda la etapa que viene a la par del rector organizador para hacer de esta una muy buena universidad. Sabemos que los inicios son duros, son difíciles, pero bueno, uno tiene claro que el inicio de las últimas universidades creadas va dando buenos resultados. Tenemos la inspiración de lo que son las dos universidades existentes aquí en la provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral, mi universidad, la Universidad Nacional de Rosario, donde creo que habrá que tener la inteligencia de la complementariedad, la creatividad de encontrar aquellas carreras necesarias, útiles, que motiven a los jóvenes y que le den salida laboral, y también aquellas que permitan transmitir el conocimiento a todo el territorio para que surjan de aquí nuevos emprendimientos. ¡Gracias!